Yo todo lo tomo con calma, yo tengo esa cosa que te toca el alma Yo fumo esa vida que triste relaja, yo veo en las boloras que cantan y bailan Yo tengo la suerte a mi lado, me siento en las nubes, desprogramao Me encuentro en la luna, sintonizao, ando tomao, ando fumao Frank y la gozadera, pa-pa-pa